Muy buenas tardes a todos. Soy Manuel Rojas, presidente de la Liga Iberoamericana de Astronomía. Hoy, domingo quince de agosto del dos mil veintiuno, tenemos el gusto de tener aquí presente nuestro ciclo de charlas astronómicas virtuales al doctor Orlando Hugo Levato, desde San Juan, Argentina. El doctor Levato es astrofísico dedicado a la espectroscopía de estrellas. Ha sido docente en la Universidad Nacional de La Plata. Ha sido también investigador del CONICET. Y ha sido también el primer director del Complejo Astronómico de Leóncito, que es precisamente el tema de la charla de hoy. Así que hoy lo vamos a tener aquí presente. Agradecemos, como todas las semanas, a la página Rastros de Guerra de nuestro amigo Juan Carlos Flores por facilitarnos su plataforma Zoom. Buenas tardes. Adelante, doctor Levato. Gracias. Bueno, buenas tardes a todo el mundo que esté escuchando. Ya se ha hecho una presentación breve. Mi nombre es Orlando Hugo Levato. Soy investigador de CONICET, retirado ya, pero todavía activo porque el CONICET permite tener contratos, en mi caso Adonorem, a los efectos de seguir siendo subvencionado para hacer investigaciones. Y he sido docente hasta el año 1984 de la Universidad Nacional de La Plata y hasta el 2007 de la Universidad Nacional de San Juan. Quiero hacer una aclaración respecto del destiempo que dice mi título. Y el destiempo se debe a que este telescopio estaba previsto para ser inaugurado en la década del 60. Y como les voy a mostrar en la charla, esto no ocurrió, pero los que conocen de astronomía se pueden imaginar lo que hubiera ocurrido si este telescopio se hubiera inaugurado en la década del 60, pues era el telescopio más grande del hemisferio sur. Por lo tanto, hubiera hecho muchos de los descubrimientos que en definitiva quedaron a cargo del telescopio de un metro cincuenta de Cerro Toloro Interamerican Observatory. Pasos previos, la idea de este telescopio empezó en la década del 40, continuó en el 50 con un montón de charlas de varios investigadores donde apoyan la colocación de un telescopio grande en el hemisferio sur, en la Argentina, y se adquiere a principios del 60. En esa década llegaron las piezas mecánicas, el espejo tardó un poco más porque se terminó puliendo en Estados Unidos, contrariamente a lo que había sido planeado originalmente. La cuestión es que desde fines de la década de los 60, telescopio y espejo primario permanecían en el Observatorio Astronómico de la Plata. Ustedes ven aquí la llegada de las piezas a fines de la década del 60 al puerto de Buenos Aires, como ven acá, estiva de emergencia, y cómo se cargaban los cajones en los vagones del ferrocarril, que lo llevaba directamente a la estación de ferrocarril de la Plata. Esto fue a fines de la década del 60, y la persona que ven acá, algunos de los astrónomos de la Plata la deben reconocer, es Ana Grigórieff, quien estuvo a cargo de la recepción de las piezas. Después tenemos que referirnos a la búsqueda de sitio. No se ponen estos telescopios en cualquier lado. Y el personal del Observatorio de la Plata, que incluía a los señores Muñoz, Rogati, Cabrera, Berneri, y colaboradores de San Juan, por ejemplo el señor Sanguín, y otros de Córdoba, buscaron el sitio más adecuado para un telescopio de esta envergadura, en las sierras de la Ventana, en la provincia de Buenos Aires, en regiones de La Rioja, en Mendoza, en Calingasta, y en Taninga, en la zona de Taninga, en Córdoba. Se llegó a la conclusión que el Cerro Negro de Latina, como se lo conoce orográficamente, a 40 kilómetros al sur de Barreal, en el departamento Calingasta de San Juan, era el que presentaba las mejores condiciones astronómicas. Sin embargo, el telescopio no se instaló allí, porque el costo del camino, cuando fue cotizado en la licitación, era de un millón de dólares. Y resultó excesivo. Y entonces se instaló en un lugar 200 metros más abajo, y a unos mil metros en línea recta del Cerro Negro de Latina. Comúnmente, ese Cerro Negro de Latina se conoce como Cerro Burek. Se los menciono, porque lo voy a mencionar en el resto de la charla. La Universidad de La Plata había adquirido el telescopio por iniciativa del doctor Jorge Sade, un conocidísimo astrónomo argentino que fue presidente de la Unión Astronómica Internacional, y utilizó un préstamo del BID para ciencia y tecnología. Pero nunca hubo dinero en la Universidad Nacional de La Plata para instalarlo en el sitio propuesto. Era una cosa relativamente cara, porque la provincia de San Juan quedaba alejado de La Plata, y no era solo instalarlo, era después los fondos para operarlo. El cerro denominado Burek, que era el Cerro Negro de Latina, se denominó Burek en la jerga nuestra, porque murió el perro que llevaba a la comisión durante el trabajo de búsqueda de sitio, que se denominaba Burek, y este Burek estaba dentro de un terreno de 415 hectáreas, que el gobierno de la provincia de San Juan había expropiado para instalar el gran telescopio de la Universidad Nacional de La Plata. Recuerden que este era el telescopio exclusivamente de la Universidad Nacional de La Plata, en esos momentos. Y el terreno, esas 415 hectáreas, era parte de la denominada Estancia del Leoncito. Nadie se percató en esa época que la ley de expropiación decía que si en dos años no se construía nada, el terreno pasaría nuevamente a jurisdicción provincial. Como nada se hizo en la década del 60, el escribano mayor del gobierno de la provincia devolvió la propiedad a la provincia de San Juan. El área 415 es esta. Ustedes pueden ver acá donde está el cuadradito azul, después lo van a ver más grande desde arriba, pero este es el lugar donde está ubicado el complejo astronómico del Leoncito. Por acá se ve muy suavemente el camino que va al Cerro Burek, que pega una vuelta acá, y el Cerro Burek era este. Ya lo vamos a ver en detalle mucho más cerca. En 1976 la Universidad de La Plata se da cuenta que no puede instalar el telescopio porque no tiene el dinero y cede su telescopio para que sea utilizado por toda la comunidad astronómica y la Subsecretaría de Ciencia y Técnica de la Nación financiaría la instalación bajo esas condiciones. ¿Por qué Leoncito? Esto me lo contó una historiadora de San Juan, Margarita Ferraz de Bartol, ya fallecida, la región se encontraba en el Valle del León. Cito, con S, al otro lado del Tontal, que es una cadena montañosa que separa a San Juan del departamento Calingasta. Por deformación idiomática y por un apócope extraño, terminó siendo Leoncito con C, pero no tiene nada que ver con un León pequeño. Caleo Formal se inició el 10 de mayo de 1983 con la firma del convenio entre CONICET, Subsecretaría de Ciencia y Técnica, y las tres universidades nacionales que estaban interesadas en astronomía en ese momento, La Plata, Córdoba y San Juan. En junio de 1976, el ingeniero José Mateo, que era interventor en el Observatorio de La Plata, envió un Télex a Arizona, Tidpik National Observatory, donde yo me encontraba con una beca externa, postdoctoral de CONICET, y recuerdo el texto exacto. Tenés una semana para presentarte en el Observatorio de La Plata, para hacerte cargo de la instalación del telescopio de La Plata, que un geofísico, porque el ingeniero José Mateo era geofísico, va a instalar a los pelotudos de los astrónomos que no pueden ponerse de acuerdo. Obviamente, yo no podía volver tan rápidamente, tenía tres hijos pequeños y mi esposa, a los cuales tenía que sacarle el pasaje de regreso. Y volví en enero del 77. Desde enero del 77 hasta mediados del 78, trabajamos con el ingeniero Serafín Chabás en la adaptación de los planos para realizar la licitación en la Dirección de Construcciones de la Universidad Nacional de La Plata, que dirigía el arquitecto Marano. Nosotros dibujábamos a mano levantada los planos, porque no éramos arquitectos. Y quien dibujaba los planos con el perfil arquitectónico correcto era el estudiante de arquitectura de la Universidad de La Plata, Gustavo Aspiasso. Quienes son de La Plata deben recordar que, a posteriori, Gustavo Aspiasso fue presidente de la Universidad Nacional de La Plata y nos reconocimos en una reunión décadas después, nos reconocimos en una reunión del Comité Directivo del Complejo Astronómico del Leoncito, donde él me comentó yo les dibujaba los planos para la licitación. El Estado Nacional expropia 76.000 hectáreas para constituir una reserva astronómica. Recuerden que esto ya había pasado a manos de la nación, del gobierno nacional. A los dueños del terreno no les satisface el monto pagado, conclusión, juicio al Estado Nacional que gana la sucesión Alfredo Pérez, que era el dueño del terreno. Había que conseguir el dinero para pagar. A fines de 1978 se realiza la licitación y la gana Natalio Fangol, empresa de Mendoza que había construido el Estadio Islas Malvinas de la capital mendocina para el Mundial de Fútbol de 1978. Comienza el trabajo en 1979. Así era el terreno en los comienzos. Totalmente virgen. Esto era. Aquí tenemos las primeras excavaciones en octubre del 79 la excavación para la sala QD ahí iba a instalarse un espectrógrafo y parte de la estructura en metal que iba a constituir la cúpula del telescopio que iba a albergar el telescopio. Pero este aquí que aquí comienzan las vicisitudes. La empresa Natalio Fangol pertenecía al grupo Greco y este grupo quiebra en 1980. Y por lo tanto quiebra la empresa. El Estado Nacional se queda con el obrador y el 8% de la obra finalizada. Que en una obra de este tipo el 8% es poco y nada. Se trabaja en una nueva licitación y la gana Talleres Metalúrgicos Clavijo. Empresa San Juanina que sería relevante en la concreción de Casleo por la ayuda y colaboración que nos prestó. El obrador con que se quedó el complejo astronómico El Leoncito era este. En esas construcciones nos sirvieron mucho porque tuvimos nuestro primer comedor y además pusimos una escuela oficialmente del Ministerio de Educación de San Juan porque en el lugar en la estancia vivían 15 niños que debían ser educados y no se los podía llevar a la localidad de Barreal que estaba 40 kilómetros más al norte. Así que ahí funcionó una escuela mientras hubo que educar a estos 15 niños. Hasta ese momento el proyecto era dirigido por el denominado GT215 Grupo de Trabajo 215 integrado por un representante de CONICET doctor Raúl Colón uno de la subsit ingeniero Francisco von Guttenau un representante de cada universidad doctor José Luis Cersi por Córdoba Augusto López por San Juan y Pastor Sierra por Universidad Nacional de La Plata posteriormente sustituido por César Mondinali. Pero la situación en 1983 era crítica e imposible de manejar desde Buenos Aires por el denominado Grupo de Trabajo 215. Teníamos el juicio ganado por la sucesión Alfredo Pérez y había que pagarlo. 1982 la Guerra de Malvinas se para la obra pública y no se le paga a la empresa Talleres Metalúrgicos Clavijo que a pesar de ello siguió trabajando hasta completar el 40% de la obra. Y se había firmado un contrato con Bill Baustian que era un ingeniero norteamericano quien vendría a colaborar con la instalación del telescopio porque él había instalado los telescopios de Cerro Toloro Interamerican Observatory cerca de La Serena en Chile. El 1 de septiembre de 1984 yo aparezco en San Juan porque el doctor Carlos Abelero presidente de CONICET ya bajo el gobierno democrático del doctor Alfonsín me designa a propuesta del grupo de trabajo 215 que era el encargado de proponer al director y después de hacer unas entrevistas alrededor de 20 y 25 astrónomos aparezco el 1 de septiembre de 1984 pero nada que ver con la astronomía los trabajos que yo debía resolver era solucionar el pago del juicio de expropiación solucionar el tema de la falta de pago con la empresa Tallere Metalúrgico Clavijo solucionar el problema de la imposibilidad de ingresar al sitio para transportar las partes del telescopio y trabajar sobre ellas porque ustedes saben que el dueño de una obra es la empresa adjudicataria hasta que la termine y debía seleccionar el personal mínimo para las tareas no teníamos personal el único personal que teníamos era el ingeniero Daniel Victoria que había sido enviado al dominio en astrofísica al observatorio en Canadá para aprender las características de un espectrógrafo que se pretendía construir para el complejo astronómico y además y además debía solucionar lugar de trabajo en la ciudad de San Juan porque no podíamos estar permanentemente en el complejo astronómico en el departamento Caringasta a 40 kilómetros de la localidad de Barreal así estaba el pilar en 1982 cuando se para la obra pública así estaba el cilindro ahí estaba ya colocado el riel para apoyar la cúpula que construyó talleres metalúrgicos clavijo a posterior y cargamos las piezas en el observatorio de La Plata se cargaron la horquilla el pedestal la base el 29 de mayo de 1984 y fue todo un odisea porque fue en medio de la tormenta más violenta de la década en la ciudad de La Plata viento y lluvia durante todo el tiempo se cargó ustedes ven el terreno muy barroso los problemas eran que esas patas hidráulicas que tenían las grúas se hundían en el barro cuando uno hacía presión para levantar las piezas esa horquilla pesaba 14 toneladas entonces era un esfuerzo importante no obstante hubo espectadores aún con el clima adverso y los que son de La Plata pueden reconocer a estas personas quizá algunas como eran hace treinta y pico de años atrás el transporte desde La Plata hasta el complejo astronómico de Leoncito fue también toda una odisea porque estaba todo nevado fue una tormenta en todo el país aquí estamos llegando al paso ferroviario cerca de Cacheuta y aquí estamos tomando rumbo a Uspallata que es la localidad fronteriza con Chile este de la izquierda es el camino de Uspallata al Leoncito y esa camionetita que se ve en el medio es la que usaba personal de ciencia y técnica de CONICET quien filmó todo el operativo todo esto que yo les estoy mostrando está totalmente filmado y no he puesto videos por una cuestión de capacidad y compatibilidad con Zoom pero está todo filmado está todo filmado en la foto de la derecha está arriba del camión Beatriz García que era una alumna becaria mía y que hizo tesista también y que hizo la tesis conmigo y con Juan Clariá un colega de Córdoba y fue acompañando durante todo el viaje y aquí estábamos llegando la llegada al Leoncito ustedes lo ven en la foto de la izquierda y a la derecha se observa lo que había partido también simultáneamente desde Lomas de Zamora en la provincia de Buenos Aires que era la cámara de vacío fabricada por la empresa física técnica que estaba dirigida por el señor Paglia Lunga y era para ponerle la primer capa de aluminio al espejo el espejo estaba obviamente en bruto en vidrio pírex sin el aluminio en su superficie aquí tenemos la instalación del instrumento el que ven aquí sobre la izquierda es el ingeniero Bill Baustian acá está Gordon Newman que lo teníamos contratado porque había sido contratado previamente por el observatorio interamericano de Cerro Toloro y tenía experiencia en este tipo de instalación y acá está el ingeniero Casagrande al cual me voy a referir a posteriori este es un momento clave del tema porque estos bulones de anclaje estos bulones de anclaje se colocaron durante la construcción y este pedestal vino de la plata a posteriori y por lo tanto los tres agujeros este y los dos que estaban delante tenían que coincidir exactamente para calzar y así ocurrió el que dirigió esta operación es el que ustedes ven en la foto y es Lorenzo el que era capataz de Talleres Metalúrgicos Clavijo aquí tenemos al ingeniero Casagrande el de la izquierda y el ingeniero Adonis Clavijo el de la derecha y que era el dueño de la empresa Talleres Metalúrgicos Clavijo ambos fueron cruciales en el éxito de instalación del complejo astronómico de Leoncito debo aclarar una cosa que está confusa en la literatura astronómica el telescopio no era gemelo del 84 pulgadas de Kittpik sino del 90 no de 84 acá está equivocado del 90 pulgadas del Stewart Observatory también instalado en Kittpik y eran similares porque los planos uno tenía 90 pulgadas el otro 84 pero los planos mecánicos eran similares pero había una gran y sutil diferencia sabíamos que la horquilla flexionaba en estos telescopios y se corría por lo tanto el cubo central esto que pasa acá ven el brazo de la horquilla cuando el telescopio se inclinaba hacia el horizonte apuntando hacia el horizonte se abría o se cerraba cuando volvía al cenit esto lo solucionamos con un procedimiento hidráulico que fue fabricado por la empresa física técnica del señor Paggalunga en su momento sabíamos que el telescopio electromecánico debía ser modificado es decir era todo con analogía era analógico y había que convertirlo a transitorizado esto lo hicimos a posteriori de la instalación no sabíamos que la empresa confundió la manguera de mercurio la empresa fabricante del telescopio confundió la manguera de mercurio y mandó la del tamaño incorrecto la manguera de mercurio sostiene axialmente al espejo primario cuando el espejo cuando el telescopio está apuntando a ciertos grados sobre el horizonte el espejo está prácticamente con su eje horizontal y entonces alguien lo tiene que sostener ¿quién lo sostenía? la manguera de mercurio pero esa manguera de mercurio tenía que ser calculada para el peso correcto del espejo y el de casleo tiene nervaduras detrás y pesa 1300 kilos en cambio el del Stuart Observatory que es macizo pesa el doble tuvimos que reconstituir una canaleta en la celda del espejo primario y la empresa Pesca Armona de Mendoza nos prestó un torno que después fue una cosa anecdótica ese torno de 24 metros de bancada había sido dado por Inglaterra un año antes de la guerra de Malvinas a la empresa Pesca Armona y el otro punto es que no sabíamos que no estaba resuelto el problema de la inercia del telescopio al partir y al detenerse en su movimiento de ascensión recta eso también lo tuvimos que solucionar aquí aquí están los cuatro ingenieros que quiero hacer mención porque son los ingenieros originales y que son motivo del éxito de la instalación del complejo astronómico de Leóncito el director puede ordenar puede conseguir los fondos pero si no tiene los ingenieros correctos y trabajadores no va a conseguir nada el ingeniero Daniel Victoria que estaba encargado de la infraestructura un trabajador espectacular sobre la infraestructura a su derecha está el ingeniero José Luis Giuliani ambos retirados hoy que era el experto en computación acá abajo el ingeniero Casagrande ahora voy a hablar un poquito más de él y a su derecha el ingeniero Adolfo Marún que era nuestro experto en electrónica aquí está el ingeniero Casagrande con la consola de control previa a la automatización del telescopio el telescopio tenía esta consola que vino fabricada por la empresa porque era totalmente analógico el ingeniero Casagrande lo quiero remarcar probablemente es el único ingeniero especializado en telescopios que hoy tiene el país y está retirado en Córdoba con 76 años pero perfectamente activo y en excelente estado de salud e inauguramos el 12 de septiembre de 1986 el presidente democrático el doctor Alfonsín aterrizó en una pista de alternativa denominada barrial blanco con el Fokker 28 que era el avión presidencial en ese momento y aquí a la derecha lo vemos con el secretario de ciencia y tecnología que era el doctor Sadowski y el comandante de la guarnición de de gendarmería de barrial aquí está el presidente izando la bandera nacional habló el doctor Sade en el discurso inicial el gobernador de la provincia mis palabras y cerrando el doctor Alfonsín y posteriormente a eso le expliqué someramente al señor presidente cómo funcionaba el telescopio porque era la primera vez que él se encontraba con un aparato de esta naturaleza entonces empezamos a trabajar con los primeros instrumentos el espectrógrafo Boller & Schieben las primeras imágenes de Messier 41 y de Orión de la nebulosa de Orión este espectrógrafo es comprado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología junto con el telescopio después vinieron los polarímetros el construido en Casleo con fondos aportados por el Profoeg de La Plata que era el programa de fotometría y aquí fue fundamental el aporte del doctor Hugo Marraco a quien también le tengo que agradecer quien prácticamente fue el introductor en la astronomía en Argentina del estudio de la luz polarizada de los objetos astronómicos el VATPOL que fue el polarímetro que nos prestara el observatorio del Vaticano y el espectrógrafo Echel del observatorio de Liege que en última instancia me lo regalaron y lo trajimos en un vuelo de Aerolíneas Argentinas cuando Aerolíneas Argentinas era estatal antes de su privatización por Iberia después volvió a ser estatal nuevamente pero lo trajimos gratis y yo pude viajar en la cabina de comando del avión 747 lo cual fue todo un placer y una novedad para mí aquí tenemos el fotómetro que nos prestara el observatorio de Torino en Italia con el cual hicimos un convenio y aquí aparece en 1990 eliminamos la placa fotográfica que era nuestro detector principal y aparece el primer CCD en Casleo aquí lo tienen este es el primer CCD en un acuerdo con los brasileños con Porto Alegre hicimos un acuerdo y nos dieron en préstamo este CCD después vinieron otros aquí tienen sobre la izquierda el CCD de la Universidad de Colombia a través de un acuerdo con Michael Rich cuya generosidad fue muy importante para Casleo y también la tengo que resaltar y este que está a la derecha es el primer CCD adquirido con un proyecto de de Conicet y se le compró a la empresa Photometrics de Arizona este es el primer CCD que compró la Argentina después vinieron otros que no se los voy a mostrar porque son todos parecidos y lo único que mejora es la eficiencia cuántica de cada CCD que uno adquiere y después vinieron otros telescopios o radiotelescopios aquí estamos con el Solar Submillimeter Telescope y Adolfo Marún nuestro ingeniero electrónico quien aprendió operó y mantuvo el CST el SST desde su comienzo probablemente fue el único ingeniero en Argentina con conocimiento y capacidad para radiación de 400 y 200 gigahertz el objetivo era detectar explosiones solares en esas frecuencias que eran desconocidas hasta ese momento por eso este instrumento fue un instrumento de punta en el casleo y un instrumento de punta en el mundo porque nunca se había observado el sol en esas frecuencias después tenemos los detectores de rayos gamma los que vieron algo de la segunda guerra mundial notarán que esta carcasa que hay acá es los searchlights que se usaban en la segunda guerra mundial para detectar los aviones nocturnos se le sacó toda la parte de detección lumínica de adentro de la carcasa y se colocó un espejo al final con un detector fotométrico aquí en su foto entonces estos detectores de rayos gamma lo que detectaban era la colisión lo hacían en forma indirecta o sea detectaban la colisión de los rayos con las partículas de la atmósfera y eso producía un flash de luz que era detectado por estos telescopios los patrocinantes de este programa se ven acá en el fondo que es el ingeniero Guilmetti que está prácticamente de espalda que era el director del instituto de astronomía y física del espacio y la doctora Marta Rovira que está a su lado que fue presidenta de CONICET y este fue nuestra máxima proeza debo admitirlo nuestra máxima proeza Bob Garrison que era un colega que trabajaba en la Universidad de Toronto y trabajábamos en el mismo tema o sea que éramos colegas temáticos me contacta un día y me dice mira Hugo el telescopio de 24 pulgadas que tengo instalado en la región del Carnage Observatory en Chile me quiere cobrar la Carnage 40 mil dólares por año para seguir manteniéndolo ¿qué podemos hacer? y le digo bueno traigámoslo al complejo astronómico del leoncito y compartimos el 50% del tiempo cada uno Bob Garrison aceptó y fue un trabajo excepcional de nuestro personal personal de Casleo viajó a Chile alquiló la grúa desmontó allí el telescopio y cúpula del 60 centímetros denominada denominado Helen Sawyer Hawk para traerlo al leoncito y aquí vemos la estructura como y se trajo inclusive la cúpula todo y acá está el telescopio Helen Sawyer Hawk la consecuencia institucional fue que increíblemente este telescopio se instaló en el Burek en el Cerro Negro de Latina denominado Burek a pesar del millón de dólares que habían cotizado su camino nosotros el personal de Casleo lo hizo con 6 mil pesos de aquella época simplemente teníamos un empleado Armando Roca que había sido minero y entonces era capaz de colocar los cartuchos de dinamita en la forma adecuada y el ingeniero Daniel Victoria que era un artífice en este tipo de temas de infraestructura se dedicaba a supervisar la cuestión lo cierto es que hicimos un camino de 7 kilómetros que nos permitió acceder al Burek aquí está el telescopio con un detector CCD este telescopio es histórico porque Bob Garrison realizó desde Toronto en la Universidad de Toronto muchos trabajos de clasificación estelar y Helen Sawyer Hall realizó una contribución fenomenal en el estudio de cúmulos globulares por eso y a pedido de Bob Garrison y de la Universidad de Toronto le conservamos el nombre de Helen Sawyer Hall al telescopio y este es el casleo de hoy visto desde arriba esto que ustedes ven acá es la cúpula del 2 metros 15 acá está el SST el radiotelescopio solar esta es la vivienda donde duermen las personas que duermen de día o sea el observador nocturno el operador del telescopio y estos tres módulos que están a la derecha este dos módulos de dormitorios y un módulo de comedor que puede darle de comer a 60 70 personas lamentablemente lamentablemente todo esto hoy en día es un gasto de dinero que se justificó en aquella época pero no ahora porque los telescopios se manejan en forma remota entonces nadie tiene que ir a dormir al lugar donde está el telescopio y nadie va a operar el telescopio adentro de la cúpula entonces realmente fue útil en una determinada época pero nada más esto que ven acá es el camino que construimos ven los 7 kilómetros de camino curva al oeste acá y llegada al Burek en esta posición el telescopio de 2 metros 15 con 3,4 mil leoncitos está acá donde está la marca azul y el Burek es este ¿cuál es la ventaja del Burek? tiene un mejor tamaño de imagen el en el Burek es mejor que donde está ubicado el telescopio de 2 metros 15 ¿por qué razón? porque los vientos en esta zona vienen del oeste y el perfil del cerro Burek hacia el oeste es perfectamente limpio no tiene ninguna montaña adelante que modifique a las capas de aire que vienen con el viento en cambio el telescopio de 2 metros 15 está 200 metros más abajo y tiene elevaciones que están a la misma altura del telescopio hacia el oeste y entonces el SIN es un poco peor el HSH en el Burek está acá es este que está acá y estos son telescopios menores que se fueron instalando a posteriori hemos dejado lugar en este sector para alguna vez poder poner un telescopio más grande digamos 4 metros o cosa por el estilo aquí tenemos el telescopio Centurión 18 que es uno de los chiquitos que vimos en el cerro Burek este es un acuerdo con el Instituto de Astronomía de Andalucía y es operado tanto desde el Caldeo como en remoto desde España y este compartimos los datos como ocurre prácticamente con todos los telescopios del mundo la astronomía es una ciencia que no deja de compartir ni instrumental ni datos tuvimos vicisitudes climáticas aquí aprendimos por qué barreal se denomina barreal una tormenta muy fuerte de verano en marzo del 87 prácticamente convirtió el camino en un río perdimos todo el camino fíjense cómo se fue se formó una cascada esto era un camino antes acá estoy viendo la hendidura dejada no podíamos salir porque el camino estaba totalmente bloqueado y acá vemos cómo todo el mundo se dedicaba a tratar de resolver el problema este que ustedes ven acá de remera blanca en el centro de la figura es el licenciado Horacio Tignanelli que fue alumno mío también en La Plata pero que se ha dedicado a la educación en astronomía y a mejorar la educación en astronomía cómo se puede enseñar mejor la astronomía y fue crucial en algunos programas del complejo astronómico Leóncito que ya les voy a mencionar en las figuras que siguen así que todos acá estábamos trabajando para ver si podíamos salir del complejo astronómico debido a la tormenta acá está todo el personal aunque no fuera personal de construcciones o personal de mantenimiento trabajando en el tema en el año 1994 una tormenta se llevó los puentes que teníamos para acceder al complejo astronómico Leóncito esto también fue reparado pero no obstante el ingeniero Victoria que era un experto en infraestructura y infraestructura vial también construyó una variante para llegar hasta el telescopio este era el camino que nos llevaba directamente al telescopio de 2 metros 15 quedó inutilizado por un tiempo entonces él ideó esta variante que se convirtió con el tiempo en la variante Daniel Victoria porque él fue el que la ideó ahora el punto es ¿cuál era la técnica para obtener recursos? porque el complejo astronómico Leóncito pasó épocas de total escasez de fondos sobre todo durante los cambios de gobierno durante el cambio de gobierno del doctor Alfonsín al doctor Menem y después de la ida del doctor Menem y el cambio de gobierno allí no recibíamos fondos pero no porque el CONICET no nos quería mantener o no quería que operásemos simplemente era porque la tesorería de la nación no le mandaba fondos a CONICET para que nos enviara entonces teníamos algunas técnicas para obtener recursos la primera cosa era invitar a funcionarios de gobierno que tenían alguna conexión en actividad con las tareas que necesitaba el complejo astronómico Leóncito a visitar el complejo este era el ingeniero Perelló que era el ministro de obras públicas y que nos dio una mano fenomenal en toda la instalación del complejo astronómico Leóncito sin su ayuda capaz que el complejo astronómico Leóncito hubiera tenido dificultades aquí tenemos a Sisteró el doctor Sisteró que era el presidente del comité científico y quien está acá era nuestro administrador ya fallecido el doctor Sisteró también fallecido el señor Carlos Llobelas ustedes se dan cuenta que yo menciono muchos fallecidos y me he dado cuenta al preparar esta charla que soy el único que queda del grupo de trabajo 215 así que tengo que escribir y publicar todo esto porque si no va a quedar en la historia no escrita aquí tenemos al ingeniero Casagrande también teníamos mil plantas de manzana no podíamos recoger las manzanas y venderlas porque en ese momento CONICET no tenía una legislación para permitir que los institutos de CONICET obtuvieran fondos propios entonces no podíamos vender las manzanas pero había una cidrera en la localidad de Barreal 40 kilómetros al norte que quería las manzanas entonces nosotros le entregábamos las manzanas la cosecha de manzanas a la cidrera y lo cambiábamos por algo que nosotros necesitáramos era un trueque instrumental PCs por ejemplo le pedíamos en una cosecha 10 PC para el control del telescopio y el control de determinados instrumentos y el otro punto eran los bosques de álamo madereras de barreal necesitaban álamo porque era una madera muy utilizada entonces nosotros entresacábamos de los bosques de álamo que teníamos y se los entregábamos a las madereras y eso nos producía también el mismo beneficio y la otra cosa que también hacíamos pero no no he puesto una transparencia con eso es que el lugar era muy bueno para obtener semillas de papa porque era una tierra muy limpia no estaba contaminada de ninguna manera y las semillas de papa tienen que ser producidas en una tierra limpia eso se lo dábamos para que produjera un productor de barreal y también nos entregaba con la cosecha instrumental equipamiento mobiliario lo que nosotros necesitáramos y así pudimos sobrevivir las épocas de escasez no quiero dejar de mencionar al personal clave en el éxito de este proyecto Maldonado Manucci un mecánico de precisión ambos fallecidos Rubén Domínguez un mecánico que está en el centro un mecánico de Córdoba que junto con el ingeniero Casagrande que está a su izquierda viven y también Juan Yapura un trabajador fenomenal en cualquier tarea que uno le daba sigue trabajando hoy en día en el complejo astronómico Leoncito no se ha retirado aún y acá tenemos a Marcelo Domínguez que era empleado de la universidad pero asignado al complejo astronómico Leoncito y Armando Roca también un trabajador de primer nivel en el medio a Rubén Domínguez que ya lo vieron en el anterior y este era un empleado de la universidad que trabajaba para el complejo astronómico Leoncito también para resumir las etapas históricas fueron estas una etapa fundacional y le pongo signo de pregunta porque no sé cuándo comienza si en la década del 40 o quieren tomarlo un poco más tarde pero esta es la realidad hasta 1990 etapa de crecimiento de 1990 al 2000 y la etapa de consolidación de 2000 hasta el presente hicimos otras cosas que no tenían nada que ver con el telescopio teníamos cursos de periodismo científico para que los periodistas que se dedicaban a la ciencia supieran de astronomía y no escribieran a veces pavadas o cosas por falta de conocimiento también teníamos cursos de perfeccionamiento docente o sea escuelas que hicimos desde 2004 al 2009 escuelas de distintos lugares del país perdón no escuelas sino docentes de distintos lugares del país a los que les dábamos perfeccionamiento docente patrocinado por el Ministerio de Educación de la Nación y la persona que les mencioné Horacio Tiñanelli fue crucial en esto porque él trabajaba en el Ministerio de Educación de la Nación y el otro punto importante es que como premio a la participación de escuelas en la Feria de Ciencia el Ministerio de Educación de la Nación les regalaba una estadía de 3-4 días en el Complejo Astronómico de Leoncito y eran escuelas que provenían de lugares insólitos lugares perdidos en el mapa de la Argentina tanto en La Rioja como en Catamarca esta es una escuela de Pujato en la provincia de Santa Fe quiero mencionar para qué sirve cuál es la utilidad del casleo hoy porque hay ciertas críticas referidas a que bueno si estamos con telescopios de 4 metros estamos con telescopios de 8 metros ¿qué hace un telescopio de 1,15? hoy es fundamental un telescopio de 1,15 ¿por qué? primero permite estudiantes becarios tesistas investigadores hacer trabajo de astronomía básica y detectar objetos astrofísicamente interesantes ¿para qué? se los cuento en la siguiente pero esto no se puede hacer con telescopios grandes porque los telescopios grandes están dedicados a otra cosa que ya vamos a ver además educa a los alumnos y a los investigadores en la técnica de redactar pedidos de turno de observación que no es una cosa trivial porque el turno de observación es muy solicitado hoy en día en cualquier telescopio y el tercer aspecto es que los estudiantes adquieren experiencia en observación remota hoy se maneja remoto desde su casa o desde su oficina el telescopio de 2,15 metros de Caldera ¿para qué sirven los objetos interesantes? aislamos aislamos los objetos interesantes para observarlos con tecnología superior les doy un ejemplo telescopios más grandes para astronomía extragaláctica son mandatorios fenómenos variables en el tiempo sobre todo de corto periodo y espectroscopía de alta resolución eso requieren telescopios de mayor tamaño al inaugurarse Casleo tarde 20 años después de lo que estaba previsto estábamos en la era de los 4 metros de diámetro y todos pedíamos tiempo allí para los objetos interesantes hoy la punta son los telescopios de 8 metros ese tamaño es requerido para todo lo que mencioné fenómenos temporales astronomía extragaláctica espectroscopía de alta resolución hoy pedimos turno para tiempo en Gémini Norte y Gémini Sur 8 metros cada uno el Gémini Norte en Hawái el Gémini Sur en el Norte Chico Chileno la Argentina tiene 3% del tiempo para los objetos astrofísicamente interesantes o sea unas 10 noches por año en cada uno de los telescopios y se pretende reducir este porcentaje por razones presupuestarias lo cual significa un gravísimo error de coherencia porque estamos preparando doctores en astronomía en 3 universidades nacionales estamos manteniendo el complejo astronómico leoncito para obtener objetos interesantes pero por otro lado estamos reduciendo el tiempo de observación en los telescopios grandes que nos permiten hacer mejorar el estudio de esos objetos interesantes pronto va a venir el consorcio con telescopio de 30 metros y allí deberíamos estar hoy la Argentina debería estar peleando por el 5% del tiempo en los telescopios Gemini y debería participar en el consorcio de telescopio de 30 metros hoy no los países individuales no colocan los grandes instrumentos porque es muy caro hoy se colocan en consorcios y uno tiene que participar de esos consorcios para obtener un porcentaje de tiempo de observación que es proporcional al aporte monetario que uno haga al presupuesto de esos observatorios gracias y preguntas todas las que quieran muchas gracias al doctor Levato por su interesante charla vamos a leer aquí algunas preguntas que han dejado los asistentes a la charla a ver voy a comenzar a leer los que quieran dejar preguntas vayan dejando por favor bueno primero hay algunos saludos desde Caracas Venezuela Sebastián José Alberto manda saludos desde Madrid Daniel Mendicini Jorge Coblan también desde Santa Fe a ver aquí hay una pregunta de Gastón dice las placas fotográficas que se utilizaron hasta 1990 eran de tamaño estándar por ejemplo 8x10 o 20x25 él pregunta eso no sé si es una pregunta eran de tamaño estándar de 8x10 pulgadas fabricadas por la empresa Kodak que después obviamente ante la aparición de los SD y paulatinamente dejó de fabricar las placas fotográficas o sea que hubo que pasarse a los SD no solo por conveniencia científico técnica sino también porque las placas fotográficas desaparecieron todas las tomadas en el complejo astronómico de Leoncito están almacenadas archivadas en el complejo astronómico o sea que es información que está existente bien luego aquí hay una pregunta de Sandra desde Lima, Perú dice lo siguiente interesante charla a la cual acudo como aficionada a astronomía dice ella es psicopedagoga pregunta si Casleo cuenta con alguna página web en la cual puedan algunos jóvenes en condición TEA autistas entre paréntesis interactuar y o hacer visitas guiadas bueno dentro de lo que permita esta pandemia COVID si en este momento las visitas guiadas personales al observatorio están suspendidas como lo dice su página por supuesto que el observatorio tiene su página en la que pueden meterse perfectamente si ustedes googlean Casleo en cualquier servidor van a encontrar la página del observatorio y ahí tienen todos los datos inclusive meteorológicos y los datos instrumentales de lo que puede brindarle Casleo a la comunidad cuáles son los proyectos astronómicos que se ha encontrado desde Casleo cuáles son las publicaciones Casleo tiene cerca de 1200 publicaciones en revistas internacionales 600 o 700 de las cuales fueron realizadas en revistas con arbitraje todo eso se puede encontrar en la página oficial del complejo astronómico del encinto bien bueno aquí Javier Javiera manda saludos dice muchas gracias doctor Levato desde Córdoba Argentina acá también bueno Horacio también manda saludos acá Jorge también a ver Jorge adelante por favor has levantado la mano Jorge Colin sí Manolo qué tal buenas noches a todos excelente charla realmente Orlando Hugo qué historia realmente cuánto trabajo qué increíble todas las vicisitudes por las cuales se pasó para lograrlo quiero decirles a todos por favor envíen su su nombre y apellido en el chat ahora y el correo electrónico aquellos que quieran recibir su certificado de participación o bien al email charlas.oliada gmail.com si lo mandan por email es más cómodo digamos para nosotros confeccionarles el certificado y poderle enviar y otra cosita Orlando es muy emocionante la foto del doctor Jorge Sade que fue el último de los fundadores de la vieja liga latinoamericana de astronomía fundada en el año 1958 de la cual nosotros somos los continuadores ¿no? después de tanto tiempo de más de 60 años y realmente verlo ahí que fue el último en esa época cuando se funda la liga latinoamericana era muy joven un astrónomo recién recibido ¿no? así que estamos realmente muy contentos de poder haberlo visto en esas imágenes en ese momento tan importante de la inauguración del observatorio sí quiero mencionar que el doctor Sade tuvo una influencia importantísima en mi vida en mi vida profesional aparte de ser profesor mío me enseñó algo muy importante que no había que desvanecer ante los problemas porque problemas tuvimos muchos en el complejo astronómico de Leóncito para sacarlo adelante ustedes habrán visto y a veces uno no trabajaba como astrónomo trabajaba como abogado para resolver el problema del juicio para conseguir economista para conseguir el dinero para poder pagarle a la empresa metalúrgica clavijo en fin una serie de cosas que hacen al servicio para lo cual yo estaba preparado porque mi beca externa fue en una institución de servicios el KITPIC National Observatory era la institución de servicios en los Estados Unidos y ahí uno veía las cosas que pasaban muchas críticas de los usuarios a veces justificadas a veces no pero no había que desmayar ante los problemas que se suscitaban y eso fue una enseñanza muy importante del doctor Sade bien gracias gracias Orlando bien a ver acá hay Julia Arias y Rodolfo Barbar dejan el siguiente comentario excelente excelente charla Hugo es fundamental contar esta historia lo que es importante mencionar las tesis doctorales hechas con datos de Casleo de la que somos beneficiarios sí la cantidad de tesis doctorales que está mencionado en la página oficial de Casleo inclusive yo había visto un número que me parece que era 22 pero no me acuerdo si ese era el número que figura en la página del número de tesis realizadas pero fueron para mí varias decenas porque cuando yo dejé la dirección de Casleo a principios a mediados del 2000 ya teníamos una buena cantidad de tesis realizadas pero son tesis a veces la gente no evalúa claramente el tema científico son tesis que no van a aparecer en la primera plana de las revistas científicas o de los medios de prensa pero son trabajos que son imprescindibles para el fundamento de la astronomía trabajos básicos que tienen que ser hechos y que si uno pide tiempo de observación en un telescopio de 8 metros para hacer esos trabajos no se lo dan no lo consigue entonces es absolutamente imprescindible mantener tener y ampliar la capacidad del complejo astronómico leoncito con a lo mejor otro telescopio de mayor tamaño 3 metros 4 metros puesto en el le cuento que todavía Kodak a Laris como Fuji la siguen fabricando pero solamente sensitivadas en el espectro visible sigo utilizando este formato pero son muy caras y hay que traerlas del exterior así que pienso muy bien cada exposición es lo que dice Gastón luego bueno Carlos si realmente este se puede conseguir pero dale si si Juan Carlos dale si bueno acá también Carlos Costa comenta muchas gracias doctor Levato por esta presentación testimonio vivo de la historia del casleo saludos desde la sociedad gastronómica obstante desde Montevideo Uruguay me parece que sí Daniel Mendicini gracias doctor por la exposición pregunto ¿existe la posibilidad que astrónomos aficionados puedan utilizar el telescopio de Leoncito en forma remota justificando su trabajo científico o en colaboración PROAM con estudiantes de carrera o profesionales? Saludos sí el telescopio siempre estuvo abierto a todo el mundo que presentara su pedido de observación con el formato que aparece en la página hay un comité científico que evalúa la propuesta y asigna una cantidad de noches o una cantidad de horas normalmente una cantidad de noches para el proyecto y ese proyecto siempre hoy en día se puede hacer en forma remota hay algunos instrumentos pequeños que todavía no se pueden usar en forma remota pero por ejemplo el centurión 18 de 18 pulgadas se puede usar en forma remota el telescopio de 2 metros 15 en forma remota y el Helen Sawyer Home de 24 pulgadas también en forma remota bien bueno acá Mariela Martínez gracias por la charla saludos José Alberto dice lo siguiente muchas gracias doctor Levato la charla ha sido muy interesante e ilustrativa sobre todo para mostrar la variedad de actividades que tiene un astrónomo creo que cuando hicimos juntos el examen de cálculo científico en el observatorio de la plata ninguno de los dos podía imaginarse esa variedad de actividades para un astrónomo un abrazo desde Madrid José Alberto si realmente este yo lo sospechaba pero no lo imaginaba pero lo sospechaba porque sabía qué problemas había habido desde que uno tomó contacto yo llegué al observatorio de la plata en 1966 o sea que vi la llegada de las partes del telescopio la llegada de las piezas en la última mitad de la década del 60 y bueno y ahí quedaron por 15 años y entonces era un problema ver ahí el telescopio no poder usarlo no poder instalarlo y bueno se sabía que se requería mucho dinero que en ese momento la Universidad Nacional de la Plata no lo tenía porque no solamente era instalarlo sino también había que mantenerlo y la Universidad de la Plata ya tenía conocimiento de cuán caro es mantener una facilidad distante porque tenía el observatorio de la Leona en el sur cerca de la frontera con Chile lo operaba el observatorio de la Plata y bueno tenía grandes gastos debido a ese observatorio bien aquí José Luis Giuliani dice excelente muy clara y emotiva la charla me trajo muchos recuerdos de las vivencias a lo largo de mis 34 años en el observatorio José Luis Giuliani Sergio Sellone dice tenemos contabilizadas 55 tesis doctorales 13 de maestría y 40 tesinas de grado luego Gastón Martín Ferreiros bueno aquí aclara que sobre sobre su comentario anterior no aclaré que las uso para fotografía que las uso para fotografía normal no astronómica se refiere a las placas ¿no? luego Jule Arias y Rodolfo Barbá dicen Casleo es el laboratorio experimental de la astronomía argentina en el óptico infrarrojo y por qué no ampliarlo a otras frecuencias comentario sí yo creo que el lugar da como para ir a frecuencias a regiones más hacia el infrarrojo por ejemplo no al infrarrojo lejano pero sí entre 1 y 5 micrones probablemente se pueda trabajar bien en el complejo astronómico de Leoncito teniendo en cuenta que la humedad es relativamente baja sobre todo en la parte de invierno donde tenemos el centro galáctico sobre nuestras cabezas entonces puede ser útil tener una facilidad astronómica dedicada al infrarrojo y además habría que aumentar la cantidad de instrumentos en el complejo astronómico de Leoncito porque es la forma de que la astronomía progrese es la astronomía es una ciencia cara desde eso no tenemos duda es una ciencia cara porque los telescopios no se pueden poner en medio de una ciudad o en un lugar de acceso rápido tienen ese inconveniente pero lo remoto hoy en día soluciona gran parte del problema entonces hay que meter plata en buenas redes tenemos que tener buenas redes para todo para esto que estamos haciendo ahora y para acceder a los grandes bancos de datos astronómicos que son públicos y uno puede bajar lo que quiera bien luego acá Rommel Villanueva desde Trujillo Perú bueno felicitaciones por la charla por contarnos su experiencia y por el legado tan importante que está dejando la astronomía latinoamericana saludos desde Trujillo Perú Rommel luego Sebastián Cruz también escribe estupendo relato doctor Levato su relato es parecido a las obras para montar el complejo astronómico J. Duarte en los Andes venezolanos acá bueno Julia Arias y Rodolfo Barbá dicen aclaro Rodolfo Barbá soy astrónomo Hugo fue mi profesor de atmósferas estelares en La Plata en 1984 y acá Gastón Martín Ferreiros comenta muchísimas gracias por esta interesante charla es muy importante que no se pierdan estas historias congratulaciones al doctor Levato Jorge Colán levantaste la mano no te escucho activa tu audio por favor Jorge Colán no este Manolo quedó de hoy no quiero aclarar simplemente que aparece como nombre tuyo Juan Carlos quiero decirle a todos que nuestro anfitrión es Manuel Rojas Aquije el presidente de la Liada que es la Liga Iberoamericana de Autonomía con quien llevamos adelante este ciclo de charlas virtuales nada más que eso y saco la manita ah bueno gracias lo que sucede lo que sucede es que esta cuenta la presta nuestro amigo Juan Carlos Flores un amigo de la aliada es una cuenta bueno que permite grabar las charlas así que mi nombre aparece como Juan Carlos Flores pero soy Manuel Rojas como ya saben todos bueno entonces le pedimos por favor al doctor Levato dejar de compartir pantalla para nosotros poder compartir aquí algunas cosas finalmente por favor doctor muchas gracias entonces gracias a todos gracias gracias bien me voy a tomar unos minutos dos minutos máximo porque hoy 15 de agosto la asociación peruana de astronomía la institución de la cual yo formo parte también junto con la aliada y es que mi alma materastronómica hoy 15 de agosto cumple 75 años de existencia así que les voy a hacer una reseña muy breve en dos minutos estas diapositivas fueron parte de una presentación que hice hace algunas semanas aquí mismo en este sitio de charlas así que con el permiso del doctor Levato les voy a dar esta breve reseña de la APA vamos a poner aquí pantalla completa y bien bueno la asociación peruana de astronomía la APA fue fundada el 15 de agosto de 1946 uno de sus fundadores y su primer presidente fue el ingeniero ingeniero civil Víctor Extremadura Robles quien también fue fundador de la guiada de la Liga Latinoamericana de Astronomía en el año 1958 y que años después en 1982 se convierte en la actual guiada Liga Iberoamericana de Astronomía así que la APA y la liada están de alguna forma hermanadas o ligadas o tienen un origen común en la persona de Víctor Extremadura Bueno la primera sede de la APA fue en la Sociedad de Ingenieros del Perú y la sede actual bueno seguramente si no la conocen personalmente la habrán visto aunque sea en fotos está en el sitio denominado Morro Solar del Morro Solar de Chorrillos en Lima Perú ahí tenemos un planetario que es el de la foto y un observatorio el primer viernes astronómico que hizo la APA fue en 1953 con la conferencia denominada Nuevas Investigaciones sobre la Expansión del Universo a cargo del doctor Godopredo García notable matemático peruano profesor de la Universidad San Marcos y también socio de la APA bueno y como dije hace un momento es la institución astronómica en funciones más antigua del Perú bueno este instrumento que ustedes ven aquí es el planetario que años después de la fundación de la APA el ingeniero José Castro Mendíbil también miembro fundador de la APA construyó con sus propias manos no fue un instrumento que compraron sino que él con dos semisferas de aluminio construyó este planetario pulió los lentes hizo los orificios para colocar cada lentecito y proyectar algo así como tres mil y pico estrellas ¿no? dentro del edificio planetario así que este instrumento fue en algún momento el único planetario quizás en el mundo construido por un aficionado estuvo en servicio desde 1960 hasta el año 2010 casi 50 años hasta que fue reemplazado por un monitor por un proyector digital aquí está bueno ya como pieza de museo en el edificio de la APA en el edificio planetario y acá está el planetario antes bueno en los años 60 cuando estaban construyendo y el observatorio al frente antes que le coloquen la cúpula y bueno y estas son algunas imágenes de las proyecciones que hacemos ahora con el proyector digital ¿no? y una vista de nuestra biblioteca también donde hay muchos recuerdos de los primeros años de la liada el primer el primer boletín de la Asociación Peruana de Astronomía publicado en octubre de 1947 y redactado por Víctor Extremadura también aquí hacía él un comentario de un próximo anular que se iba a ver el 12 de noviembre del 47 ¿no? hay un dibujo suyo y aquí está Víctor Extremadura él nació en el año 1913 en Guaraz Perú y falleció en el año 2003 en Canadá porque él durante los últimos 20 años de su vida me parece ya vivía en Canadá él fue ingeniero civil profesor universitario como le dije hace un momento fue fundador de la APA en 1946 y también uno de los fundadores de la liada en 1958 él fue el primer presidente de ambas instituciones desde el año 2004 el asteroide 1978 VE5 fue llamado extremadoiro en su honor y él fue el primer peruano en tener un asteroide con nombre propio si no me equivoco bueno aquí alguna información sobre el asteroide extremadoiro en base algunas ocultaciones que ya ha realizado algunas estrellas y se va ya dibujando su forma José Castro Mendíbil el constructor del planetario del primer planetario que tuvimos en la APA Godofredo García también uno aparte de ser uno de los socios importantes en la época antigua de la APA también fue un renombrado matemático peruano el coronel Gerardo de Anderas también uno de los antiguos miembros de la APA ya fallecido él fue autor él fue uno de los fundadores del Instituto Geográfico Nacional y autor de un catálogo de estrellas denominado catálogo de estrellas a 60 grados de altura en el año 1936 y si no me equivoco es el único catálogo de estrellas realizado aquí en el Perú hasta el momento bueno aquí están unas imágenes de su obra catálogo catálogo de estrellas Santiago Antunes de Mayolo fue también ingeniero físico y matemático él él es un hombre de ciencia peruano bueno miembro de la APA también famoso porque en 1924 postuló la existencia del neutrón años antes de ser descubierto por Chadwick también en 1932 en su obra los tres elementos constitutivos de la materia teorizó también la existencia del neutrón bueno fue candidato al premio Nobel de física en 1943 y es también si no me equivoco el único peruano que ha sido candidato a un premio Nobel hasta el momento bueno hay un premio Nobel de literatura peruano el escritor Mario Vargas Llosa pero estoy hablando de premio Nobel de ciencias bueno aquí está su su trajeta de socio de Santiago Antunes de Mayolo y una fotografía del boletín en el mes que lo que fue aceptado digamos como miembro de la APA el doctor Oscar Miro Quezada de la Guerra también él era un periodista divulgador científico miembro de la APA y bueno es uno de los peruanos o de los primeros peruanos que trabajaron en la divulgación de la teoría de la relatividad por eso es también conocido bueno aquí Albert Einstein le dirigió alguna vez una carta al doctor Oscar Miro Quezada y la cual sale publicada en su libro La relatividad de los juanes donde Einstein lo felicita por su trabajo de divulgación el cual dice que es muy correcto y ha sido muy bien hecho así que bueno aquí está la cartita que Einstein le dirigió al doctor Oscar Miro Quezada algunas fotografías de miembros notables de la APA bueno ya varios de ellos fallecidos él era este el ingeniero Enrique Gales también un conocido miembro de la APA notable por hacer observaciones solares durante muchos años Víctor Extremadura también aquí están dentro del planetario del edificio planetario con proyector antiguo desde aquí el de la izquierda es su hermano Gustavo Extremadura el hermano de Víctor bueno aquí hay tres socios antiguos de la APA Augusto Cornejo Parro Gustavo Extremadura y Víctor Extremadura y ahí están sus telescopios en alguna exhibición que hicieron pero nótese que en esos años los aficionados se hacían sus telescopios no los compraban aquí está Augusto Cornejo con su telescopio desde casa y finalmente esta fotografía de Víctor con su telescopio desde casa creo que esta foto es cuando vivía en el distrito de Magdalena bueno esa es la reseña que quería hacerles porque no podía dejar de hablar de mi alma mater astronómica hoy que cumple 75 años y como repito es la institución astronómica en funciones más antiguas de Perú bueno también ya para terminar voy a para para terminar voy a a ver vamos a los créditos finales bueno ¿qué dice? no voy a compartir a ver un momento es que he cerrado he cerrado algo que no había cerrado bueno ahora sí vamos a los créditos finales alguien me puede confirmar si se ve el globo de la aliada si se ve bueno agradecemos a nuestro amigo Juan Carlos Flores por su gentileza de todas las semanas facilitarnos su plataforma Zoom a través del cual se hace el ciclo de las charlas de la aliada él es fundador de una página de historia militar peruana y sudamericana llamada Rastros de Guerra que la pueden ver la dirección en Facebook y que están y que están cordialmente invitados a visitarlo por ahí le voy a mostrar la página exacta y como ya es tradición aquí en la APA en la aliada perdón la aliada le otorga un diploma de agradecimiento al expositor en este caso hoy hemos tenido el gusto de tener presente al doctor Hugo Levato y le vamos a hacer llegar este diploma virtual a su correo doctor Levato muchas gracias por su charla le agradecemos unas palabras por favor aquí teniendo a la vista este diploma para usted si les agradezco a ustedes la invitación para mi es un honor haber dado esta charla y quiero mencionarle que la Asociación Peruana de Astronomía fue creada 10 años antes que la Asociación Argentina de Astronomía que data de 1958 cuando todavía teníamos muy poco personal astronómico en la Argentina así que es todo un logro de la Asociación Peruana de Astronomía por el avance que representa para Sudamérica ¿no? muchas gracias doctor no al contrario gracias a ustedes bueno también para los que deseen un certificado de asistencia esta charla bueno Jorge ha estado tomando lista desde el chat pero si alguien se les ha pasado pueden escribir a este correo charlas.oleada arroba gmail.com y solicitar su certificado de asistencia indicando su nombre completo por favor y esta charla llega como siempre gracias al trabajo del profesor Jorge Koblan y este servidor Manuel Rojas a ver por acá vamos a cerrar un momento por favor todavía falta ya esta es la página web que me sale en google de casleo así que también bueno los que deseen mayor información sobre esta charla pueden visitarla allí también a ver esta charla está siendo grabada va a ser subida el canal de youtube diada tv donde están también las anteriores charlas y bueno están cordialmente invitados a a revisar nuevamente a visualizar todos estos videos de las charlas anteriores cada semana vamos haciendo una charla diferente este es la el canal de youtube de la página rastros de guerra de nuestro amigo Juan Carlos semanalmente nos presta su plataforma zoom también están invitados a a dar una revisada acá a ver un momento un momento por favor se me cerró la página de la revista universo que también deseo compartir también bueno están invitados a visitar la página web de la aliada que es aliada.net y allí dentro de la página web de la aliada visitar la sección de la revista universo que esta semana y gracias al equipo o editor de la revista universo ha salido recién salida el número 65 y allí también en la misma página pueden ustedes encontrar los números anteriores para descargar la revista universo digital de la aliada es una revista gratuita en formato digital y aquí en la misma página ustedes pueden encontrar los requisitos para poder publicar aquí les voy a mostrar la revista universo ya descargada pero con los artículos interesantes que trae este mes voy a ampliar aquí para poder ir un poco ahí está el índice bueno tenemos artículos la sección fotografía también hay un artículo del doctor Raúl Codestá del doctor Inacio Ferrin del doctor Pedro de Asa bueno están invitados a a revisar y a descargar nuestra revista universo digital de la aliada también les quiero mostrar finalmente la sección la página web de la sección planeta azul que está a cargo nuestro amigo Carlos Costa de Montevideo Uruguay que es una de las secciones más antiguas de la aliada y en la cual Carlos sube información referente a esta sección semanalmente también están correalmente invitados a visitarla la dirección es planetaazul punto punto el día de la web punto o y ahora sí buenas noches amigos muchas gracias por haber asistido a esta interesante charla muchas gracias al doctor Hugo Levato muchas gracias a todos los asistentes de hoy y nos vemos la próxima semana en una nueva charla muchas gracias a todos gracias a todos nos vemos chau 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 gracias saludos a todos